El presidente de la República, Nayib Bukele, dio por inaugurada la reconstrucción del Hospital Rosales con la colocación de la primera piedra la noche de este 15 de junio. La construcción de este proyecto durará aproximadamente 18 meses, a partir de este 15 de junio, y la empresa encargada de su construcción será la dirección de obras municipales y tendrá un costo total de 61.2 millones de dólares. Una sala de compensación inmediata, aquí va a haber fototerapia, por ejemplo, no hay en otro hospital, definitivamente no había en el Hospital Rosales. Va a haber un área especial de rehabilitación pulmonar, hemato-oncología, preparación preoperatoria, va a haber un área de cuidados paliativos, muchas veces eso se deja al paciente que lo que necesitan son cuidados paliativos, pero los hospitales no tienen un área de cuidados paliativos. Aquí habrá un área especial para cuidados paliativos. El mandatario también explicó que en simultáneo también se daba por iniciada la construcción del nuevo hospital en Nejapa, el cual contará con cinco consultorios de especialidades. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.